Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del Pueblo Santo. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó. Y a los que llamó, los hizo justos. Y a los que hizo justos, les dio parte en su gloria. Yo confío, Señor, en tu misericordia. Atiende y respóndeme, Señor, Dios mío. Da luz a mis ojos para que no me duerma en la muerte, para que no me diga el enemigo, le he podido, ni se alegre mi adversario de mi fracaso. Yo confío, Señor, en tu misericordia. Porque yo confío en tu misericordia. Alegra mi corazón con tu auxilio, y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Yo confío, Señor, en tu misericordia. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús, mientras iba camino de Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Y uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos intentarán entrar, y no podrán. Una vez que el padre de familia se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y comenzaréis a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y os responderá, No sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir, Comimos y bebimos contigo, y has enseñado en nuestras plazas. Pero os dirá, No sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a vosotros os arrojan fuera. Vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, pues hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos.